Oración de la mañana del día de hoy, viernes, primero de octubre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, Rey de la historia y por supuesto Rey de mi corazón, qué contento me siento porque el día de hoy es viernes y además estoy comenzando un nuevo mes que estoy seguro será fantástico. Por eso me siento muy contento y con el corazón lleno de alegría y sobre todo de muchísimo agradecimiento. Señor, sé que si estoy despertando en estos momentos es porque tú lo has permitido y porque tienes algo increíble para mí. La verdad, me siento muy bendecido mi Señor, porque con el paso del tiempo alcanzo a percatarme que soy tu persona favorita. Tú me amas muchísimo Señor y eso para mí es algo fantástico. Qué bonito se siente saber que tú prevés cosas hermosas y maravillosas para todos tus hijos, en especial para mí, que soy un pecador. Por eso te agradezco mucho y te entrego mi corazón, mi alma y todo mi ser con la gran confianza de que a tu lado Señor Jesús, cosas totalmente fantásticas me van a suceder todos los días. Te agradezco Señor por tu preciosísima sangre que se derrama sobre el mundo mundial. Gracias de todo corazón porque tú eres infinitamente bueno, pero sobre todo gracias porque tú eres paciente para conmigo. Reconozco que mi proceso de conversión es todavía muy lento. Yo quisiera cambiar y ser mejor y todos los días dar pasos en mi santificación. Pero lamentablemente Señor, tú me conoces y sabes que me cuesta mucho seguir por el camino del bien. Quisiera tener una alma pura y limpia como la tuvieron tus santos más predilectos. Pero lamentablemente Señor, tú me conoces y sabes hasta dónde el pecado ha tocado mi corazón y eso me llena de muchísima vergüenza y de gran temor. Pero estoy aquí suplicando tu perdón para que por favor te hagas presente y me ayudes todos los días para que pueda continuar y ser una persona inmensamente feliz junto a ti. Oh Padre misericordioso, Padre mío, Padre bueno, Padre adorado, te pido que en este mes de octubre que está comenzando, por favor me acompañes y me guíes de tal manera que puedas sentir tu presencia amorosa junto a mí y me sienta la persona más feliz y más afortunada del mundo mundial. Oh Señor Jesús, qué grande eres, pero sobre todo qué misericordioso. Durante este mes, cuídame por favor, si ves que me voy a caer en la trampa del enemigo, si ves que me voy a perder, si ves que me voy a desviar del camino correcto, por favor toma mi pobre corazón, guíame y ponme en el camino correcto. De tal manera, Señor Jesús, que no me equivoque yo, sino que siempre y en todo momento puede estar cerca de tu vida y cerca de tu corazón. Yo no quiero alejarme de ti. Con el paso de los años, he descubierto que tú eres mi verdadera felicidad, que solamente contigo me siento tranquilo, me siento seguro y sobre todo bendecido. Por eso te pido, Señor Jesús, que no te alejes de este pobre corazón que tantos pecados tiene en el fondo de su corazón. Ayúdame, te lo pido, para que de esta manera pueda seguir adelante con ánimo, con devoción, con esperanza y sobre todo con muchísima alegría. Oh Padre misericordioso, Padre mío, Rey de justicia y de paz, te suplico también que en esta semana protejas y bendigas a toda mi familia. Cuídanos, por favor. Sobre todo, mantennos unidos. Tú sabes que hemos tenido pleitos, discusiones y lamentablemente todo eso. No me gusta, Señor Jesús, porque nos lastimamos, nos hacemos mucho daño y eso para mí es muy triste y muy desgastante. Por eso, Señor Jesús, enséñanos, te lo suplico, para que como familia sepamos amarnos, querernos, perdonarnos, ser pacientes los unos a los otros y sobre todo apoyarnos en las buenas y en las malas. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre y en todo momento en esta familia reine la paz, la misericordia y el amor. Derrámate, te lo pido también la salud que viene del paraíso, de tal suerte que durante este mes no nos enfermemos, Señor Jesús. Tú sabes que las enfermedades han causado estragos en mi cuerpo, en mi familia, con mis amigos. Sólo tú conoces cuántas veces hemos llorado a causa de esas terribles enfermedades que lastiman nuestro corazón y que nos causan muchísimo dolor. Por eso, Señor Jesús, te suplico por favor que nos ayudes y que nos mandes la salud del cielo, de tal manera que durante este mes ninguna dolencia, ningún sufrimiento, ningún tormento físico llegue a nosotros, sino que por el contrario nos mantengamos tranquilos, contentos y sabiendo que a tu lado, Señor Jesús, alcanzaremos cosas maravillosas y totalmente fantásticas. Tú eres nuestro Padre, por eso estoy aquí suplicándote que nos cuides por favor para que la enfermedad no llegue a nosotros. Oh Señor Jesús, te suplico también que cuides nuestro carácter para que durante este mes de octubre seamos personas bien pacientes, personas misericordiosas, personas serviciales, personas que no se desesperen, que no se enojen a la primera, que no se espanten con los pecados de los otros, que no señale con el dedo a los demás, y mucho menos que genere chismes o que genere falso testimonio. Ayúdame, Señor Jesús, tú sabes que a veces mi carácter no es tan bonito y lastimo a las demás personas, en especial a los que más quiero. Por eso hazte presente, por favor, y concédeme la gracia de que hoy y siempre sea yo una persona paciente, una persona buena, una persona misericordiosa, una persona servicial. Quiero que todos los demás encuentren en mí a alguien que les pueda apoyar, que les pueda servir, que les pueda extender la mano, en los momentos de mayor necesidad. Por eso, Padre misericordioso, ayúdame a alcanzar este cometido y que todas las personas que están cerca de mí tengan la confianza de acercarse, y de esa manera yo les pueda ayudar de una u otra manera para que sean más felices, para que estén más tranquilos, o simplemente para hacerles compañía. Y ya para terminar, Señor Jesús, te pido por todas aquellas personas que tienen su corazón herido a causa de la pérdida de algún ser querido. Ayuda, Señor, a todas las personas que sienten dolor y angustia en su corazón. En especial, cuida y protege a todos aquellos que son pobres, que no tienen que comer, que sufren todos los días para tener lo necesario en su hogar. Oh Padre amoroso, ayúdales por favor para que hoy y siempre sientan la misericordia celestial en el fondo de su corazón, y de esa manera puedan sentirse muy amados, muy queridos, y sobre todo, que sepan que tú estás al lado de ellos para apoyarles en cualquier momento de dificultad, y que nunca los vas a dejar solitos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Te mando un abrazo bien grandote. Que tengas un mes increíble. Ojalá y nos podamos ver en los en vivos. Ojalá y podamos saludarnos, y ojalá y podamos ser felices junto a Jesús. Amén. Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti, y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén.